Hola que tal, sean bienvenidos aquí a Diario de los Autos y al día de hoy tenemos un C43 sedán que tiene 129 contra el 20, obvio el facelift y que ahora tiene 390 caballos, antes tenía 367 y se siente la diferencia de esos 390 caballos trae estos nuevos renes y hay gente que me dice que hay diferencia entre un 250 de anestética uno, ven estos cromos de aquí que en si no son cromos, son como aluminio cepillado en la parte de abajo también estos no los trae el 43, esto tampoco lo trae en ese tema el 43 los renes si van a ser los mismos, perdón, no los trae el 250 o el 300, perdón y estos si van a ser los mismos renes del 300 pero este tiene un motor 6 cilindros biturbo de 390 caballos este trae Kalex Access que me detecta para cerrar o abrir la puerta este trae sonido Burmester este trae tablero digital con modo Super Sport que es este que estamos viendo y que ya se los he mostrado en el clase C63S y este trae caja de cambios AMG que nos damos cuenta por ese loguito que está ahí trae 3 tipos de suspensión y también trae una interesante aplicación obvio también el otro pero esto le da ese plus que estás buscando cuando quieres un vehículo con algunos gadgets útiles datos de motor por ejemplo ahí me dice cuánto utilizo de potencia el vehículo es un Sport Plus y vamos a darle un leve acelero y lo que tiene es el sonido el ranco y las explosiones es bastante potencia esta es una muy muy buena nave si lo que quieres es algo que tenga un buen equilibrio entre performance y elegancia se pueden cargar las luces entre 64 colores interiores este lo pedimos con techo panorámico y también se puede pedir en coupé obviamente y los asientos como notaran tienen un diseño distinto esos rayitas a mi me encanta muchísimo este auto yo creo que si me compraron un AMG para andar diario estaría yo preferiría un C43 por la suspensión que es bastante suave por la potencia que tiene el sonido que tiene además de que se ve bastante sobre pero no tienes un vehículo a donde vas llama tanto la atención es un buen equilibrio muchas gracias denle like denle compartir por favor y aquí en youtube nos pueden encontrar como diario de los autos o en facebook como mb expert en instagram también como mb expert y les dejo en la caja de comentarios mis datos por si desean alguna cotización información precio promociones y demás ahí nos pueden encontrar en la caja de comentarios toda la información muchísimas gracias hasta luego